Música Si no tienes digno de encontrar momentos para estar conmigo Si no hayas resquicios en lo cotidiano para compartir ¿Será que no haces como yo disfruto de lo compartido? ¿Será que no ansias sentir mis latidos pegados a ti? Si no hayas la fuerza para vencer vallas en nuestro destino Y puede tu vida lejos de mi vida dejarte vivir ¿Será que no sientes pena que te abraza cuando no recibes El aliento tibio que exhalan mis besos y mi frenesí? No hables del amor, no puedo creer Lo que dices y que no haces a la vez No hables del amor, porque no lo es No hables del amor cuando tú me ves Si no extrañas mi presencia en el después No hables del amor, porque no lo es No hables del amor, porque no lo es Sin una llamada sin una mirada sin saber de ti ¿Será que no andas tu vida en mi vida o que pertenezco A las cosas laxas que surgen y emigran en el devenir? Porque si no es fácil compartir espacios solo los evitos Sin poner esfuerzos, sin mediar intento y con resignación Mejor no distraigo tu ordenada vida con mis insistencias Mejor que se vuelva por si cada uno por donde llegó No hables del amor, no puedo creer Lo que dices y que no haces a la vez No hables del amor, porque no lo es No hables del amor, porque no lo es No hables del amor, cuando tú me ves Si no extrañas mi presencia en el después No hables del amor, porque no lo es No hables del amor, porque no lo es No hables del amor, porque no lo es Gracias.